Ahora vamos a ver, cuando yo te digo vamos, yo te digo aire y aire. ¿Por qué vale la noche? Vamos chicos, cuéntate. Hola chicos, ¿cómo estás? Soy Anel Solao, soy de Campero TV y estoy con Angelito Pistigachi. ¿Cómo estás? Un gusto conocerte, bueno, estamos en Casino del Litoral, muy contentos de poder compartir esta fiesta realmente que se vivió acá hace instantes porque la verdad el público maravilloso y te agradezco aún por esta posibilidad de salir de Ajoni en Campero TV y te felicito por este nuevo emprendimiento. Gracias. Así que bueno, estás haciendo tus primeras armas y bueno, ha sido importante. Sí, bien, bien, yo también lo admiro mucho, me encantó seguir. Muchas gracias. Bueno y la verdad que estamos acá en la esquina, yo soy soceño igual que vos, igual que Joni pero hace muchos años. Me voy a meter en la nota, me voy a meter en la nota, este es el estilo. Sí. ¿Y qué onda acá en el Casino, Angelito? Vos te contratan y siempre te tocás y te grabas. Sí, a veces te voy a meter en la parte donde hay que hacer. O sea, ¿te has nunca sido en el Dior? Claro, bajo con cinco giras. Claro, por ahí no me da la posibilidad de estar. He contado con supuesto más veces a caer en gira porque éramos en la esquina. Pero gracias a Dios nos ha conocido acá y bueno. ¿Y una gira interminable, decías, decías? Sí, nos vamos para, nos vamos si Dios quiere de acá, un rato nomás que no me salí de ese sitio. Nos vamos a Julio Campo, Santa Fe y después nos venimos a Jilete Capitán, quizás a la rueda. Estamos oficiados por el gobierno de la ciudad de Corrientes. De Corrientes. Y después venimos a... ¿La jileteada de la rueda exactamente para los fan ahí que son de Jilete A? ¿A dónde queda? La rueda queda, digamos, después del control de corriente. Ah, está bien, está bien. Ahí va a 200 metros. ¿Flachuelo por ahí? El control de corriente, antes de entrar, hay una que va para la terminal, la que sigue derecho. Ah, ahora en frente, ahí está la rueda, la mano derecha, cerca del control, digamos, está en la acción de servicio IPF, en frente. Y bueno, y vos que sos un tipo de los medios, tipo artista, ¿ya cuántos años de arte llevas trabajando? Bueno, lo vamos a completar los 30. ¿Los 30 años? Ah, entonces está muy feo igual, ¿no? Jajaja. Yo vengo vivos por ahí. ¿Qué le podemos decir acá a nuestra periodita nueva que tenemos en nuestra amiga? ¿Qué le decís que Sinta que vaya bien? ¿Qué le decís que Sinta que vaya bien? Mira... ¿Qué le ponen a acá? Lo importante es que tenga perseverancia, gana, acciones, acción, si tiene eso, seguramente lo va a tener bien. Y lo importante es que lo que tiene es animarse. Claro. Muchas veces lo que cuesta primero es empezar y... Si yo le digo a ella, cuesta verse, aprender y preparar, entonces ella está mostrando y eso es un puntapié inicial muy lindo, porque vemos que está perdiendo el miedo y la está metiendo una granada. Sí, no, aparte, hoy me toca estar conmigo, pero está con el llevador, sabe la vez que va a ser su pareja de convicciones y le va a ayudar. Ahora por un tema de trabajo, me pudo ver. Bueno, muchísimas gracias, Listo. Encantado estar acá. Vemos que la gente nos decía que Bob baila, se invierte, la pasa al libro. ¿Qué banda? ¿Quiénes son? Bueno, está el evento Frank con la guitarra, que nos cantamos hace poco. Antes tocaba la acordeón conmigo, antes tocaba la guitarra. Bueno, también hace la segunda voz, que tuvo también las tres canciones que estamos incorporando. Y después, bueno, está Césaracala y Nicolás Muñoz en las acordeones. Martín Muñoz en el baño y cuando tuvimos la guitarra de la guitarra. Y bueno, ya me van a devolver a Saúl. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene de nuevo? Bueno, ya tenemos preparado y estamos grabando nuevos materiales de correr. Hay que comprarme la garrafa, se llama el nuevo tema. No, se llama Olvídate. Olvídate. Es el hit. Tengo otro tema también que se llama, no quiero quemar mucho, pero... El titulo es sin el pan y sin la torta. Ah, ya, ya, ya. Te vas a enterar como suena. Está bien, está bien. No, en la Revolución Francesa decía eso, María Antoñeta, que el pueblo quiere pan, bueno, que coman torta. Bueno, acá estamos sin el pan y sin la torta. Es una que se quedó por esperar sin nada. Sin una cosa y sin otra. Sin el asado y sin el... Sin el vino. Saludos al amigo Rika. Está bien. Muchos saludos al amigo Rika. Sí. Perdón, Angelito. ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Cuál es tu, concretamente, tu Instagram? ¿Tu Facebook? No, ahí en Instagram es aapiciochi. O sea, aapiciochi es mi Instagram. Después la página es ángelpiciochi, ¿no? Ángelpiciochi. Músico, banda, ahí dice. Sí, sí, estamos viendo la página. Después ángelpiciochi, ángel Antonio Piciochi es la... Ah, está bien, está bien. Después... Estamos conversando, a ver si en algún momento tenemos nuestro... Nuestro programa en vivo. Nuestro programa y nuestro canal también de YouTube. Sí, sí, sí. Vamos a hacer, vamos a hacer. Lo tengo que trabajar un poquito, no más. Sí, sí. Sí, ahora largo una nueva plataforma de música, ¿tú? Especialmente para música. También le pueden escuchar por Spotify. ¿Fotify? Ahí está más. ¿Cómo tu fallo es? Angelito Piciochi. Sí, Angelito Piciochi. Aparece todo tu obra ahí. Ah, buenísimo, lo recomendamos para que descarguen, para que escuchen ahí. También. Este... Bueno, una cosa más... Eh... ¿Cómo... Te... Hacemos para verte? Guaya, Saus, ¿dónde? Sí, la... Y creo que están en Curuzú, amigo Benítez. Estamos en Curuzú el 15. ¿15? Porque estábamos primero en el momento de conectar en Curuzú y terminamos en Mercedes. ¿15 de junio? 15 de junio. 15 de junio. 15 de junio. 15 de junio. En qué lugar? En el Salón Real. Salón Real, así que estamos con el amigo Baby Lopi, con... Este, Martín Benítez, toda la gente... Te esperamos por ahí, de... De... Curuzú. Sí. Bueno... A ver acá en yo en cualquier momento, que... Sí. Gineteada y que entonces... Me dijimos que vuelve la pierna al comunismo. No sé si siempre... Ojalá que sí. Estamos preparando para eso. Es la gente que tenemos. Ella tiene apenas 16 años. Buenos valores, buenos valores. Seguro que sí. Bueno. ¿Qué pregunta le va a hacer, Ana? No, yo quería preguntar si quería hacer un saludo. Para Lía. Usted ya había hecho videos anteriores, ¿no? La adora y quería que usted le mandara un saludito. Bueno, para Lía, con mucho cariño. Sí, gracias. Es lo mejor. Eh... La verdad que yo tengo un amor profundo por mi pueblo. Por la gente del pueblo. Por los jóvenes del pueblo. Eh... Por... O sea, hasta usualidad del destino. Me tocó venir acá. Porque... Mi papá estaba acá. Bueno, y... Me quedé acá. Me afinqué en la esquina. Pero saben que... A pesar de que yo ya estoy hace casi 14, 15 años en la esquina. Siempre mi corazón está pendiente de sauces. A ver cuando están los salseños. Eh... Me alegro con sus alegrías. Y por ahí también sufro con su penuria. Claro. Este... Así que... Le mando un gran abrazo a mi querido pueblo que me vio nacer. Y... Claro. Bueno, la gente como Elia. Como Anai. Que también son... Seguidores de nuestra música. Y a vos Johnny. Si. Un gran simbete profundo. Nosotros me han... Hicimos los viajes. Ellos se vinieron. Llegamos apenas. Pero acá estamos por aquí. Como vos tenemos muchas redes. Sí. Y queremos que nos invita a tu radio. ¿Cómo se llama tu radio? FM Santa Rita. ¿En qué hora está tu programa? FM Santa Rita. ¿En qué hora está tu programa? Y... No. La radio... Todo el día pasa la música en tercera. Y esta de las tardes. De 5 a 7. Sí. 5 a 7, si es que es el canal de la rama... Y hacemos música, innovación, Netflix Magazine... ¿Y sos director de la radio? Si, si. Está bien, está bien. Como sabes, yo soy el camarógrafo y mi actualista ya. El doctor, el director... Así que así trabajamos. Un cariño enorme para vos Johnny y tu familia. Yo tengo muy lindos recuerdos, muy grandes recuerdos de vos. La última vez que nos vimos me acuerdo, pero hace muchos años. Seguramente vos te acordás, cuando teníamos que hacer dedos en la ruta. Ah, si. No. Yo hice dedos con todo el mundo. Hasta con ellos estamos haciendo dedos. Se va renovando la generación. Eso, eso. Bueno, muchísimas gracias, encantado. Gracias a Casinos y Litorales. Sigan apoyando a los artistas. Genial, así como lo están haciendo. Bueno, alguien que quiera agradecer vos, saludar. No, agradecer a ustedes por venir, que están lejos, y por hacerse de sus brazos para estar con nosotros. Gracias por la difusión. Bueno, a todos los que van a ver las imágenes, muchísimas gracias por su apoyo. Y bueno, en definitiva a mi familia también, a mi señor, a los chicos, que siempre me apoyan, que están ahí bancando las ausencias muchas veces, de los viajes que hacemos nosotros. La verdad que añorar nuestro pueblo es lo que más nos pasa. Yo tengo 6 hermanos y ninguno está en causa, y siempre, ellos miran mis videos, ahí se enteran un poco, viste, están viendo. Bueno, ¿y qué pasó Angelito? Decime, explicame vos, qué pasó con ese video audio que le mandaron a Maradona y se emocionó tanto ese hombre, que le pegó tanto, que Diego lo llevamos todos de corazón, es como un hermano que lo tenemos, que como un hermano también se equivoca, lo perdonamos y le seguimos bancando. Sí. Fue tan viral ese video, llegaste a todos lados, ¿por qué no estoy tocando con Bronco, con alguno? No, bueno, ojalá un día se me dé. Estabas pasando un poquito de pareja de marketing ahí. Es algo que todavía no lo puedo creer, porque es una cosa fortuita, pero a veces la vida tiene esa sorpresa para uno. ¿Cómo le tocaste el corazón? Que la viene luchándose mucho, viste, yo la vengo luchándose muchos años, y desde la banda Horizonte en Sauce, más o menos hace casi 30 años atrás. Me acuerdo que hacíamos con Lasta Durán, con las luces y todo. Sí, lo pagamos como papel de celofán, de los colores. Capachino tocando el mundo. Los amigos de Capachino, le mandamos los saludos, trabajando. Te aburría y el cable. Bueno, y la hermana de Maradona le manda un WhatsApp. Que vos no sabías. No sabías nada. Era un audio que le mandía al padre. Era un audio que le mandaron en V3 y se lo mandaron. Ya, se lo mandaron en WhatsApp. Ajá. Y él tuvo la gran idea de filmar escuchando el audio. Lo escuchó y el que hace la producción de él, lo acompaña siempre, dentro de la combi que iba en Dubai. Ahí lo filmó y cuando escuchó la letra se emocionó. Y transmitió, fue como una sorpresa. Es impresionante. Y bueno. Un video que tiene más de millones de vistas. Yo te digo, creo que todo el mundo lucrajo con tu obra y vos estás un poco desprolijo con eso. Es como que tenés que agarrar juntar todos tus manos en un solo pozo. A ver cuantos son. Cortemos la buena, viste. Y no, después tengo un video especial que él me mandó a mí y se lo publiqué. Ah, mira. Un video especial. Ya tengo como un recuerdo porque me dice Ángel, te agradezco por el tema. No, no, sí. Fue muy evidente como él le llegó, como se empatizó con Corrientes, con los recuerdos que trajeron Corrientes. Sí, sí, sí. Bueno, ahora está acá en la Argentina, así que por ahí ve este video y le mando un gran abrazo. No te olvides de Johnny, Johnny de ahí. Sí. Como estábamos por el día del padre cercano, por ahí ese bueno venía cantando en vivo y le cantamos allá a Diego que está acá en Buenos Aires. Diego, la pelota fue para tu barco ahora. Vamos, vamos. Muchísimas gracias Ángelito. Muchas gracias a ustedes. Mucho en tenerte. Siempre en la buena onda, siempre en la amistad. Y también saludos a tu familia, a tus hermanos, tus hermanas, mamás. Sí, saludos a mis hermanos hoy en Saúl, a Juancho, a Sabrina, a papá, a todos los sobrinos también. Un abrazo grande. Tu familia acá en el Espíritu, nos vamos por chisme, ¿eh? ¿Tenés hijos? Sí, está mi señora. ¿Tu hija que está grande, princesa? Mi hija. Tiene trece años ya. Trece años la princesa. Tienes un montón de temas pegaste con eso, ¿no? Y después, sí. ¿Cuántos hits tenés? Sí. ¿Cuántos? Seguimos, seguimos. Ojalá que a la gente le siga gustando lo que seguimos siendo, la verdad. Tenemos varios temas preparados ahora, vamos a ver qué pasa. Siempre el mismo estilo. Rodrigo, Barbie, Bianca. ¿Tu hijas? Yo he ido a varios 15, en todas las 15, bailan el papá, mi princesa. Ah, ¿sí? Seguro. Es como un clásico. Sí, sí, sí. Ah, te quedo como el cumpleaños feliz, esas cosas. O el himno. Ojalá, ojalá. Y después vamos a tener una reunión pendiente acá con el manager. Con el manager. Listo, listo. Que le entro más de programación. Listo. Muchísimas gracias, Angelito. Gracias a ustedes. Bueno. Gracias, chicos. Un abrazo grande. Gracias, Casinos Litorales. Gracias siempre. Gracias. Gracias, Quina. Gracias.